La izquierda es paleta. A lo largo de la historia la izquierda se ha caracterizado por actuar de manera ignorante, brutanecia, con una doble moral, con envidia. La izquierda se piensa que puede decir lo que le dé la gana, de hecho lo dice, y como alguien le lleve la contraria es un radical y un fascista. Se creen dueños de la calle, dueños de la moral, son los únicos que son capaces de diferenciar el bien del mal y así actúan. Ayer en el vídeo yo les comentaba una triste noticia que había muerto Concha Velasco, una actriz de toda la vida, una actriz con la que yo he crecido, he visto sus películas cuando era pequeña y como la he visto por televisión yo creo que todos tenemos esa falsa sensación cuando vemos a alguien de forma recurrente en televisión de que conocemos a esa persona, le tenemos cierto afecto, entonces yo lamentaba su pérdida y desde aquí le mandaba mi más sentido pésame a sus hijos, a su familia y a sus amigos. Y yo invitaba a la gente que me viera en el canal a que no se polarizase. Era una mujer que se declaraba socialista, española y católica practicante y aunque yo no sea socialista, ¿por qué no voy a lamentar la pérdida de esta mujer? ¿Por qué no voy a sentir que haya fallecido? Bueno, pues fue terminar de grabar el vídeo, mirar las redes sociales y ya vi que el fallecimiento de esta mujer se había politizado. Claro, ahora entiendo cuando se dice que en la mesa no se puede hablar ni de política ni de religión, no me extraña, la gente pierde el norte. Resulta que ayer, después de fallecer Concha Velasco, la gente fue al velatorio y ahí estaba Marisa Paredes, una actriz también de izquierdas, como casi todos los actores, no todos, pero la gran mayoría. Y entonces le estaban entrevistando y de fondo se oían pitidos y abucheos y alguien dijo, es que está Ayuso. Entonces Marisa Paredes dijo, Ayuso, ¡por Dios! ¿Qué hace aquí? ¡Fuera! Y claro, las redes sociales estallaron. Algunos en contra de esta mujer, otros a favor de esta mujer como Echenique, que dice que si los progres y la gente conservadora se ponen de acuerdo, seguramente no los definió como conservadores, eso es que seguramente Marisa Paredes tenía razón. Bueno, yo siempre diré que la gente es libre de decir lo que le dé la gana, pero también hay que apelar al don de la oportunidad. Concha Velasco de cuerpo presente, yo creo que no es el momento de pedirle a una persona que asiste allí a presentar sus respetos fuera que se vaya. Me parece que no es el momento oportuno. Igual que no me parece oportuno que hubiera gente manifestándose en contra de Sánchez o gritando en contra de Sánchez. No, no me parece oportuno. Una persona ha muerto. Vamos a presentarle sus respetos. ¿Por qué? ¿Qué necesidad de politizar la muerte de una persona? Fue de izquierdas. ¿Qué más da? Libre de serlo. Y Marisa Paredes, yo creo que esta mujer lo que le pasó ayer, obviamente será de izquierdas, pero yo creo que desconocía la relación que Ayuso tenía con Concha Velasco, porque Ayuso visitó varias veces a Concha Velasco, se escribían por mensajes, digamos que eran, no sé si amigas, pero cercanas, se tenían cariño y afecto mutuo. Por eso fue a presentarle sus respetos. Y yo creo que Marisa Paredes se vio alentada o apoyada a la hora de decir ese comentario tan desafortunado porque la gente que estaba allí estaba abucheando a Ayuso. Me parece fatal. La gente tiene que tener un poco de cordura en estas situaciones. No es lo mismo gritar me gusta la fruta, como yo he hecho en las manifestaciones en contra de la amnistía, en contra de Pedro Sánchez, que ir al velatorio o al entierro de una persona a gritar algo en contra de Sánchez, aunque Sánchez esté al lado mía. Es que no sé, yo creo que la gente lo de ser oportuno como que no lo lleva muy bien. Y la izquierda, como digo, se creen siempre los dueños de la moral. Imagínense si hubiera ocurrido a la inversa. Pues lo mismo que hubiera ocurrido si Ana Peleteiro, en lugar de ser negra, fuera blanca. No sé si son ustedes conocedores de la polémica de esta mujer. Es atleta, una atleta española. Ella es de aquí gallega. Bueno, es adoptada, porque además lo ha dicho muchísimas veces. Se ha posicionado mucho. Es una progre, además progre del lado podemita, por sus manifestaciones, a favor del colectivo. Yo también estoy a favor del colectivo. Lo que no me gusta es decir colectivo y colectivizar a la gente. Yo estoy a favor de la gente, a favor de la vida, a favor de la vida, siempre a favor de la vida y de la diversidad. Y estoy en contra de meter a la gente en conjuntitos, en el conjunto de los triángulos, de los cuadrados, de los rectángulos y de los círculos. Para mí todos son personas y punto. Y no voy a defender a una persona por su orientación o por su raza. La defenderé si me cae bien, si forma parte de un grupo de cercanos, de gente que me cae bien y que quiero. Pero bueno, esta mujer se ha posicionado muchas veces públicamente a favor de la ley trans, pero luego ha dicho, sí, sí, a favor de la ley trans, pero que no compitan los trans en mi deporte, en el atletismo y en salto, que no compitan al lado mía. Bueno, pues en un podcast que hizo con Laura Escanes, la señora se cororo de gloria nuevamente. Ella es negra, como digo, y le preguntó a Laura Escanes si creía que en el mundo del deporte había racismo. Y entonces es ella lo que dijo, que los negros corren más que los blancos. Y que los negros en el atletismo molan. Y si viene un blanco y corre 100 metros, como que cariño no, dijo y se echó a reír, como que cariño no. Los negros corren más que los blancos. Esto es como cuando dicen, las mujeres corren menos que los hombres. Y ya tienen que salir las feministas. Depende de los casos. Obviamente, yo cuando iba a carreras populares corría mucho más que muchos hombres. Pero si nos vamos al hombre que más corre y la mujer que más corre, ¿quién corre más, señores? El hombre. En las pruebas para acceso a bomberos, ¿quiénes tienen más fortaleza física, más velocidad, más resistencia? Los hombres. Pero luego están las feministas. No, es que no se puede decir porque igualdad, porque bla, 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 porque equidad, porque pongo una escalera, porque pongo un sistema de cuotas. Pero una peletero, como es negra, puede decir que los blancos corren menos. ¿Tiene razón? Sí. Claro que tiene razón. Por regla general, los negros corren más que los blancos. Y luego hizo el chascarrillo de, bueno, si viene un blanco cariño, como que no. Los negros molamos y lo que hay es clasismo. Claro, es que si empezamos a diseccionar lo que hay en la sociedad hay tantas cosas, señores. La diferencia. Siempre remarcamos la diferencia. Y yo defiendo el derecho de Ana Peleteiro a decir que los negros, una obviedad, corren más que los blancos. Igual que quiero tener el derecho de decir lo que dije en el vídeo por el que fui denunciada. Porque son verdades objetivables. Las estadísticas no mienten. Lo que pasa en los barrios marginales. Está ahí, está documentado. Quienes componen los barrios marginales, está ahí, está documentado. Quiero poder decirlo. Lo que pasa es que últimamente estas políticas identitarias permiten que un grupo de población, si pueda manifestar lo que piensa, si pueda verbalizar obviedades, e incluso pueda insultar al resto. O bien porque son minoría o porque ellos mismos se consideran dueños, pues de un pi que les hace especiales o inferiores. Como cuando dicen que el humor tiene que ser de abajo hacia arriba. Para mí un negro no es alguien inferior a un blanco. Hubo un momento en la historia que los consideraron así. Pero hoy en día un negro es exactamente igual que un blanco, con los mismos derechos. Desgraciadamente en ocasiones más derechos. Y eso es injusto. Yo trato igual a un negro que a un blanco, que a un gitano, que a un chino. Igual. El problema está que cuando hablamos de políticas identitarias y esas personas las dotamos de una especial protección, entonces ellos sí se consideran con el derecho de tratarte a ti peor. Es que el blanco que viene aquí corre 100 metros como que cariño no. Claro, ella lo puede decir porque es negra. Imagínense al revés. Que alguien dijera, y viene un negro a correr 100 metros y como que cariño no. O un hombre que dijera de una mujer, viene una mujer y corre aquí 100 metros y como que cariño no. Imagínense. Es que es ridículo, señores. Es que yo creo que todos podríamos tener derecho a verbalizar lo que pensamos. Todos. Y las obviedades más, por Dios. Hoy en día ya no se puede decir lo que es una mujer sin ofender a alguien. Una mujer, mujer, hembra, adulta, humana. No, no. Con caracteres sexuales femeninos. No, eso no se puede decir. Herejía. A la hoguera, a la cárcel, señores. Es que a ver si despertamos de una vez por todas. Esto no debería de ser una polémica, lo de Ana Peleteiro. Porque es una obviedad. Los negros tienen más resistencia física en algunos deportes y más velocidad que los blancos. Es su raza. Es su raza. Igual que tienen el pelo de manera diferente, el color de piel de manera diferente, pues tienen esa peculiaridad por encima de los blancos. Son superiores en ese sentido. ¿Está mal que lo verbalice? No. ¿Está mal que haga una broma? No, yo no me ofendo. ¿Por qué ellos se tienen que ofender cuando alguien hace una broma, un chiste sobre un negro? ¿O sobre un gitano? ¿O sobre una persona de otra raza? Porque ellos mismos se consideran inferiores. Igual que algunas mujeres se consideran inferiores. Yo no me considero inferior a un hombre. Lo he dicho tantísimas veces. Yo sé que un hombre corre más que yo, tiene más fuerza física, corre a la general. Es superior en algunas cosas. Pero yo no me siento menos. Porque en otras cosas yo tengo otras peculiaridades. He podido albergar en misión a un hijo. He dado a luz a un niño. Puedo amamantar a mi hijo. Tengo otras características que me diferencian de los hombres. Y en algunas cosas seré superior a ellos. Pero ¿por qué tenemos que estar en esta lucha? ¿Por qué tenemos que estar en esta lucha? Porque la izquierda siempre busca la división. Confrontar. Porque por sí sola, con sus argumentos, no llega a ningún sitio. Decía ayer Gómez de Célix que la derecha es la que divide la sociedad y que está crispada. No señor. Señor, lo que hace la izquierda de este país es coger de lo que le acusan a ella y decir que son los demás. Darle la vuelta a la tortilla como los narcisistas, como los psicópadas. ¿Desde cuándo ha dividido la derecha? Si desde que llegó Zapatero al gobierno lo que ha hecho es desenterrar nuevamente a los muertos de la guerra civil y empezar con las historias de las políticas identitarias. Que luego lo entiendo, ¿eh? Porque no sé si recordarán ustedes la foto esta que salió pública de Zapatero con sus hijas. De aquellos polvos estos, lodos. Ahí empezó todo. Seguro, seguro que también son de alguna minoría de especial protección. Ahí empezó todo. A dividir nuevamente a las dos Españas. A sembrar el caos. Y decía Gómez de Célix que el Partido Popular iba a convocar para hoy domingo a las doce. Les estoy grabando antes de las doce. Ya les contaré mañana cómo fue la manifestación que ha organizado el Partido Popular hoy en Madrid. Que había convocado una manifestación en contra de la amnistía. Y que había ubicado esa manifestación cerca de Ferraz. Y que claro, esto significa confundirse con la ultraderecha, los neonazis... Todo lo peor que nos llaman a la gente normal. Si a usted le llaman neonazi, facha, fascista, usted es normal. Ve la realidad como es. No la ve con las gafas de color morado. Está viendo las frutas tal y como son. A los hijos de las frutas también les están viendo como son. No se preocupa. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Los normales ahora mismo somos la ultraderecha. La mayor parte de los españoles somos ultraderecha. Y claro, el Partido Popular, el Partido Popular que salvo Cayetana Álvarez de Toledo y Díaz Ayuso y dos más, el resto se confunden con el Partido Socialista, no han querido poner la manifestación en Ferraz para que no les confundan con la ultraderecha. Con Abascal. Pero a la hora de la verdad ya se sabe que el Partido Socialista les va a seguir metiendo en el mismo saco. Si es que son estúpidos. Así no se han ido en las elecciones. Por culpa de la campaña que hizo Feijo. No, yo me voy a desmarcar de el que puede ser mi socio de gobierno porque ultraderecha, porque qué malos son. Al final les han metido en el mismo bloque, se lo han comido igual y han perdido. Han ganado las elecciones pero han perdido el gobierno. En fin, que lo voy a dejar aquí, no sin antes recordarles que hoy a las seis y media voy a estar en directo con ustedes a través del chat. Voy a subir el vídeo que grabé con Cristina, seguí, ahora sí que les puedo decir quién es. A partir del minuto cuarenta, eso es un desfase, no lo he quitado porque me lo pasé tan bien y me reí tanto viendo el vídeo que digo, bueno, lo voy a compartir. No tiene nada que ver con política lo que les grabo a partir del minuto cuarenta. La entrevista creo que dura una hora y cuarto. A partir del minuto cuarenta, ustedes me van a conocer a mí un poquito más y se van a reír un montón si se quedan a verla. Lo dejo aquí, muchísimas gracias por verme y si Dios quiere, nos vemos mañana.